Cuba Información Todas se buscan espacio es una exposición, es un documental y va a ser la próxima película de ficción de Marilín Solaya. Surge por nuestra relación con la directora de cine Marilín, ella es cineasta, se presentó en el festival en el año 2010 con un documental muy interesante que era El cuerpo equivocado, la primera persona que se hizo un cambio de sexo en Cuba. En busca de un espacio, Todas hace un repaso al movimiento feminista en Cuba y al sufragismo, a estas mujeres en Cuba en el siglo XX, principios del siglo XX que querían votar. Pero claro, había un montón de mujeres, por ejemplo las negras, que acababan de dejar de ser esclavas prácticamente, y decían sí, sí, votar y más cosas. Y entonces se generan discusiones entre mujeres de cómo se puede ir más allá del sufragismo y del voto femenino en Cuba. Ocurrió que en 1959, cuando triunfó la revolución, Cuba hace una revolución social para hombres y para mujeres. En ese momento se estaba luchando, el feminismo en todos los países estaba luchando por todas estas leyes y que se implementaran estas leyes en los lugares donde se habían más o menos conseguido, y la revolución cubana las implementan. Por supuesto en Cuba no se habló más de feminismo, pero ahora mismo yo creo que es importante rescatar el feminismo. O sea, ¿qué pasa? Que el feminismo en Cuba fue tan importante. De hecho fue un feminismo líder de los países del sur. El feminismo en Cuba impulsó todas las leyes que disfrutamos hoy. Mucha gente, por ejemplo, me dice, bueno, pero está la revolución, por supuesto, la revolución está todavía, y gracias a ella esas leyes se implementaron, que es muy importante, ¿no? Porque una cosa es la ley y otra cosa es la práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, el machismo está. O sea, muy a pesar de la revolución y de la mujer y del hombre nuevo y de todo lo que hemos construido allí, existe, somos una sociedad machista, y por supuesto las mujeres somos las primeras perjudicadas en esto, y son las mujeres, somos la mitad de la población. Y si las mujeres nos sentimos afectadas por esta situación del machismo, y también muchos hombres, ¿a quién beneficia el machismo? Al patriarcado. El patriarcado es mucho más que la derecha, que la izquierda, que la revolución, que si el capitalismo, que si el socialismo. El patriarcado es un sistema que justamente se nutre del machismo. Y ese patriarcado perjudica tanto a los hombres como a las mujeres. En busca de un espacio, forma parte del proceso, del desarrollo del proyecto del largometraje de ficción. Yo trabajo así, primero trabajé con mi proyecto anterior, que fue un documental primero, en el cuerpo equivocado, y después vestido de novia. Yo soy una comunicadora, una investigadora. No puedo exponerle al público nada que yo no conozca bien. Y eso implica una profunda investigación. La investigación es fundamental para hacer cine. Sobre todo este tipo de cine. El proyecto TODAS, como proyecto sociocultural, además de llevarle el audiovisual, porque soy directora y nunca voy a renunciar a eso, es también un proyecto que implica crear nuevos referentes en libros, por ejemplo. Quisiéramos hacer las historias de vida de todas estas mujeres para que las niñas cubanas y las jóvenes, las adolescentes, tengan otros referentes. ¿Por qué es razón? Si nosotros tuvimos estas mujeres tan especiales y tan luchadoras, ¿no? Hay que seguir con los referentes de otros lugares. También, ¿no? Como parte de la cultura, pero también queremos rescatar a las nuestras. Y a través de esta exposición se ha ido generando, han aparecido por el medio personajes vascos. En este trabajo de investigación, en el cual participó un historiador muy conocido en Cuba, que se llama Julio César González, aparecen una fotógrafa de Bilbao, que se afinca en Cuba, y unas pelotaris que jugaron durante varios años, a principios del siglo, en el frontón Madrid, en la bombonera, en un frontón que había en La Habana, donde jugaban solamente mujeres. Entonces, todo esto se empieza a cocer, se empieza ese trabajo de investigación y aparece todo un movimiento de mujeres migradas españolas, gallegas, vascas, mujeres de Cuba, que empiezan en el Gran Teatro de La Habana a hacer los primeros encuentros, los primeros congresos, y eso es lo que hemos recogido en esta exposición. Entonces, recoger esto en folletos, en libros, hacer exposiciones, muchas más. Este es el principio de un largo camino. Lo vamos a llevar a cada provincia, ya tenemos un levantamiento en cada provincia, de todas las mujeres después lo vamos a hacer temático. O sea, las mujeres que se destacaron en el deporte, en la ciencia, en el arte, en la historia. Sí, yo creo que es un proyecto necesario.